Aleluya Dios lo bendiga hermanos Pues Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da De poder Revolver Una vez más Con la expectativa de Observar de la palabra de Dios Los recursos gloriosos de la palabra del Señor Para nuestras almas Vamos a leer una escritura En el Evangelio de San Lucas El capítulo 23 San Lucas El capítulo 23 San Lucas San Lucas Vamos a leer Hablando de Jesús aquí Dice en el versículo 27 En adelante Pero Jesús Vuelto hacia ellas Cuando Él está yendo a la crucifixión Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas Y por vuestros hijos Porque aquí vendrán días Que dirán Bienaventuradas las estériles Y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir A los montes Cae sobre nosotros Y a los collados Cubridnos Porque si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco Que no harán Llevaban también con Él A otros dos Que eran malhechores Para ser muertos Y cuando llegaron Al lugar llamado De la calavera Le crucificaron allí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro A la izquierda Y Jesús decía Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartieron entre sí Sus vestidos Y echaron Suertes Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes Se burlaban de Él Diciendo A otros salvos Salves a sí mismos Y este es el Cristo El escogido De Dios Vamos a hablar un momento Señor Jesús Agradecidos Porque Provees Señor Las circunstancias Provees la disposición De los corazones De nuestros hermanos Aquí presentes Y también Señor En los diferentes lugares Donde Nos aquietamos Señor De los quehaceres De esta tierra Para fijar nuestra atención Señor En este tipo de reuniones Alrededor de tu palabra Para poder Señor Ser instruidos Para saber Mirar el mundo Invisible De nuestro ser En el cual Señor Podamos Estar de tu lado Y trabajar Para que tú tengas El reino de nuestra vida Y no dejarse Señor Seducir Por lo que tú nos adviertes Que en el tiempo del fin Habría unciones Señor Tan Tan escondidas Tan Parecidas Señor Pero tú has enviado Tu palabra Para librarnos de ello Por lo tanto Por lo tanto Que pueda en nuestro corazón Establecerse Señor Ese deseo firme En cada creyente De querer estar correcto De querer agradarte a ti Señor En el nombre de Jesucristo Con esa expectativa Que pueda Señor Tomar lugar en nuestro interior Ese clamor Ese interés De agradar de ti Vamos a tomar este tiempo Señor Con gran expectativa Que tú nos ayudará Grandemente Y responderás Al clamor De cada uno De nuestros corazones Señor Amén Dios lo bendiga Hermanos Gloria a Dios Estamos viendo Es un estudio un poco Largo Pero Importante Para cada uno de nosotros Acerca de esta orden Que Dios dio De tomar El librito Y comerlo Y bueno Se está haciendo un poco Largo Pero Son verdades Que Dios nos está permitiendo ver Que Son nuestras necesidades Lo necesitamos Y es que Bueno Estamos por la parte Como 150 Pero Estamos enfocándonos En esta parte Donde De lo que Satanás Ya cambiando Al segundo sello Cambiando A cabalgar Su caballo rojo De que De que se trataba Hay muchas cosas Hay muchos puntos Pero queremos Un poco Irnos De una manera Minuciosa A cada punto En este caso Estábamos viendo De lo que Se trataba Este segundo sello ¿No? El cabalgar De la muerte ¿Cuál era el objetivo? Establecer En la edad De la iglesia Una unción Una realidad De mujer Dominante De que la iglesia Tome el control Pero para que la iglesia Tome el control Tiene que sacarlo Al que tiene el control El que El que El que debería Estar en el control Que es Jesucristo Entonces Es un trabajo Arduo Para Sacarlo a Jesús Fuera de escena En realidad De eso Se trata El segundo sello ¿No? Igual Porque eso Empezó allá Cuando la adoración Correcta Estuvo en Abel Se da cuenta Como no pudo Ser influenciado Y ser derrotado La revelación de Abel Entonces vino un plan Para matar a Abel Desde Génesis Empezó esa batalla Y ha llegado hasta el fin Estamos en el tiempo final Solo que hoy es En la esfera espiritual Y más sutil Y es la misma batalla De Caín y Abel Otra vez Y Si nosotros Somos Altivos En nuestra actitud En nuestra relación Con Dios Pues ¿No? Vamos a Estar inconscientes Del mundo invisible Pero hay cosas Que están pasando Según la palabra de Dios Y los siete sellos Nos muestran Toda la escena Sobrenatural Del mundo invisible Y Y es en ello Que estamos Nosotros Enfocándonos Por la palabra de Dios Vamos a Entrar un poco Más En este tema De como Es que Este espíritu ¿No? Buscar hacer un ataque A Jesucristo Recuerde Que Que en las edades De la iglesia Él atacó A la gente Que tenía Jesucristo Pero en el tiempo Del fin Él ataca A Jesucristo Porque no funcionó Porque la gente Se da cuenta Que Torturados Masacrados Pero su lealtad A Dios No se perdió Fueron valientes En ello Pero en el tiempo Del fin Tal como en Génesis Tal como en el principio Tal como allá En los cuatro evangelios Se da cuenta Se da cuenta Que había Una decisión Firme Firme En la esfera Espiritual De los hombres Que decían Amar a Dios Y eso es tan tremendo Y eso es tan tremendo Porque Si nosotros Nos elevamos En soberbia Degradamos El significado Del cristianismo Y el propósito Porque Dios envió Los siete sellos Vamos a pensar Que al tomar Los folletos O al decir Yo creo En el mensaje Que envió el hermano Branca Listo Eso me hace libre De todo demonio De todo diablo Eso me hace recién Entrar a la batalla Con todo diablo Que está combatiendo Esa verdad Si Entonces ahí recién Uno va Entrar En esa Realidad Ahora Dios ha hecho Su parte Pues preparó Al mensajero Trajo el mensaje Y a eso Dios Permitió Que la gente Trabaje Muchos invirtieron En trabajar Para traducción Y para Distribuir el mensaje Pues hoy ha llegado A todo idioma Entonces esa es la parte Que le tocaba a Dios Pero ahora Depende como va a responder Aquellos corazones A los cuales Ha llegado el mensaje Estamos en esa fase En la respuesta Hacia Ese mensaje Que Dios ha permitido Que llegue a nosotros Y eso es Una respuesta Independiente De cada uno De una manera personal Cada uno va a dar Esa respuesta Cuando Miramos aquí En el mensaje Cuando vimos Que el cordero Está abriendo El segundo sello En ese mismo momento Y en ese mismo tiempo Dios le mostró Al profeta Lo que acabamos De leer en San Lucas La crucifixión De Jesucristo Ahí le crucificaron A él Dice esas cuatro palabras Allí en un lugar Allí en un lugar Ellos Los líderes Los que proclamaban Amarle Le crucificaron A la persona Más importante Allí en el lugar Más importante Entonces Eso no es una historia Vimos en el sermón anterior Cómo es que eso Empezó a desenvolverse Allí La Biblia Profetiza Que tomaría lugar En el tiempo del fin Para ello Vamos a leer Algunas Partes del mensaje Para Informarnos De eso Nosotros Podríamos tomar La Biblia Podríamos tomar El mensaje De la manera Que nosotros Quisiéramos Pero Y tal vez Para darnos Una expectativa Pues Basado en nuestro Propio Nuestro propio Ánimo Pero Recuerde Jesús dijo Y a través De sus profetas Que Como dijo En Isaías Se puede Secar la flor Se puede Machitar la hierba Pero La palabra Dios Permanera Para siempre No volverá vacía Si no cumplirá El propósito Para el que Dios lo ha enviado Entonces Dios Envió su palabra En este tiempo Con un propósito Y ese propósito Va a cumplirse Y debe Nosotros Interesarnos Saber El propósito Por el cual Dios envió Su palabra Y Pues El mensaje Mismo Nos muestra Esas cosas Para ello Voy a leer Algunas Escrituras Aquí En el mensaje La acusación Nosotros Cuando venimos Al mensaje Pues empezamos A caminar Y arreglar Nuestra vida En la esfera visible Pero luego Entonces Al ser limpiados La enseñanza Empieza A darnos El entendimiento De la batalla A la cual Hemos entrado ¿No? Como dijo el profeta Si usted piensa Que Para salir De sus problemas Viene a la vida cristiana No Recién ahí Van a empezar Sus reales problemas Voy a leerles El párrafo 58 Voy a repetirles Esto Para ver De que se trata Esto Que hoy día En la esfera invisible En la esfera Hay un mundo Que nuestros ojos No ven Pero la Biblia Y el mensaje Nos declara Que está sucediendo Mientras nosotros Caminamos en esta tierra Hay eventos Fuera del alcance De nuestra vista natural Que están sucediendo Que está pasando Y que tiene que ver Con usted Porque está en la esfera Invisible Del ser humano ¿No? Entonces para eso Ha venido el mensaje Para enseñarnos eso Dice aquí Párrafo 58 El profeta Hablando esto Después Él dijo Yo voy a predicar eso En el segundo sello ¿No? Pero Cuando él predica Cuando él predica Mire como le enfoca Voy a repetir El segundo sello Para que Usted Como les dije Lean ese mensaje De la acusación Y bueno Cada mensaje Es bueno Pero Es algo tan determinante Ese mensaje Que en la primera vez Obviamente Pues ni siquiera Tal vez en las 10 Primeras veces Uno pueda captar El cuadro completo ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque no es El profeta inventándose Un título No es bueno A ver Que me predico Hoy algo Para cumplir Una rutina religiosa Con la iglesia ¿No? O cumplir Mi oficio De predicador No Era una obra Sobrenatural Dios Traiendo un mensaje Con un objetivo Con un objetivo Divino Y Aquí en el Segundo sello El párrafo 145 Justamente Cuando él está abriendo El segundo sello Él Entiende Que es la misma escena De eso se trata El segundo sello O sea En la primera En el primera Observe ¿No? En la primera fase Que nosotros vimos Del primer sello Era Quitar el amor Por la palabra de Dios Tres cosas ¿No? La pasión Por la palabra de Dios Por conocer la palabra de Dios ¿Qué más? El lloro De avanzar más En el espíritu Y lo otro El deseo Fremiante De honrar a Dios Eso era Vía Nicolais Pero aquí Cuando ya Él entra A su segundo sello ¿No? Primero trabaja Con la persona Luego Es un ataque Directo ya A la A la palabra De Dios Dice aquí En el párrafo 145 Del segundo sello Dice así El mensaje Que tengo en mi corazón Para predicar este próximo Viernes Santo por la tarde Y no lo predicó en abril Lo predicó en julio Él dice que va a predicar Aquí todavía no ha predicado La acusación Pero dice Ese mensaje Se trata De estas cuatro Palabras Allí Ellos Le Crucificaron Este lugar más santo Y religioso De todo el mundo Era Jerusalén Ellos Dice las personas más santas Se supone De todo el mundo Los judíos Allí le crucificaron El castigo más cruel Que Roma pudo producir Y le crucificaron ¿Qué dice? A la persona más grandiosa Que jamás he vivido Ellos Ahí ellos Le crucificaron ¿No? Y luego dice Que Dios me ayude A hablarlo correctamente A estos hombres de negocio Para que vean En donde están parados ¿No? Ahora Entonces Este profeta anuncia Esto es Predicado Por ahí El 20 De marzo Y Y no se predicó Hasta julio El mensaje De la acusación Y cuando se predicó El mensaje De la acusación Observe Cómo el profeta Aborda este tema Es importante ¿No? Porque Dios Tuvo en este día Un profeta Que podía captar El mensaje De Dios En la esfera En la que debería venir Y nosotros Debemos recibirlo De esa manera Cuando nosotros Recibimos el mensaje Y lo queremos colocar A la esfera visible De nuestro mundo Ya sea de iglesia O de nuestra vida familiar O de la sociedad Definitivamente El resultado es mínimo Es mínimo ¿No? Entonces funciona así Pues le mantienen En la iglesia Le mantiene pues como ¿No? De una manera pues ¿No? Muchos años ahí Pero Para nada Para nada Va a desenvolverse El resultado Que Dios envió En la esfera visible Porque la palabra De Dios nos muestra Que todas las cosas Que van a ser visibles Empiezan en el mundo invisible Toda la cosa Que va a pasar En la vida Del ser humano Tiene que empezar En el mundo invisible Si no cambia Su mundo invisible De la persona No puede cambiar Su mundo visible Porque el mundo visible Es solo el resultado Del mundo invisible Entonces cuando Nosotros miramos aquí En Ahora sí En el mensaje De la acusación Del párrafo 58 Dice El profeta ya Cuando ya está Predicándolo ya Esto es en julio Y el 7 de julio ¿No? Cuando predicó El segundo sello Eso fue En marzo Luego dice aquí El párrafo 58 Del mensaje De la acusación Siendo la palabra De Dios Mi testigo Observe Siendo la palabra De Dios Mi testigo Yo acuso A esta generación O sea A esta generación Del tiempo Del fin Por la crucifixión Por la crucifixión Ahora Si nosotros Nos detenemos ahí Entonces Tal vez nos está diciendo Que somos culpables De la primera crucifixión De esa primera De esa primera Pues ¿No? De una manera General Hasta las denominaciones Lo entienden Él murió por nosotros ¿No? ¿Sí? Él Fuimos nosotros Nuestro pecado Lo que colocaron En la cruz De una manera general Pero Observe Lo que empieza A hablar aquí Yo acuso A esta generación Por la crucifixión Debo mostrar Y mostraré Que el mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión Está sobre la gente Hoy Haciendo La misma cosa Ahora Recuerde Que declaración ¿No? Porque dice Lo que se trata aquí Es que nosotros Entendamos Lo que está viniendo Un espíritu Una unción Que está viniendo Sobre la gente Y no es cualquier unción Si en este día Satanás ha cabalgado Por eso dice Que bajo su cuarto sello Él trae a escena La muerte de regreso ¿No? Él ha cabalgado De tal manera Que va a traer a escena Una vez más ¿Ve? La muerte Pero Pero no es en la esfera visible Por eso dice Sobre todo ser humano Satanás busca instalar ¿No? Esa unción Ese espíritu Y no cualquier clase de espíritu Sino El espíritu Que ungió a todos aquellos Que Operaron Que de una u otra manera Influyeron para la crucifixión De Jesucristo Unos burlándose Otros azotándolo Unos pidiendo que sí Que vaya a ser crucificado Y Barrabás se ha suelto Cada uno hizo su parte ¿No? Cada uno hizo su parte Unos diciendo Si fuera el Mesías Pues que se salve A ver ¿No? Cada uno hizo su parte Todo era una unción Entonces el profeta dice aquí Que declaración ¿No? Dice Voy a mostrar Voy a mostrar Que el mismo espíritu Que produjo la primera crucifixión Está sobre la gente hoy Y está haciendo La misma cosa Hablando de una segunda crucifixión Y está haciendo La misma cosa ¿Sí? Entonces nosotros vimos Que no se trataba Allá dice Crucificaron el cuerpo Donde la palabra moraba ¿Sí? Aquí Se busca crucificar Los efectos De la palabra de Dios Ahora ¿Cómo yo Sé Si ese espíritu No está en mí? ¿No? Porque no No es No es No es algo Que mi sentido Lo puedan detectar Su sentir Su pensar Eso no lo va a detectar Y por eso Nosotros hemos recibido Un mensaje Y allí es donde La gente rechaza el mensaje Porque la gente No dice Si yo Ya me arrepentí Me bauticé Estoy en la iglesia Jamás voy a aceptar Que haya alguna unción Errada sobre mí ¿No? Bueno Cada uno pues Tiene derecho De decir lo que quiera ¿No? Y escoger su manera De actuar Pero Nuestra jornada En la tierra Con toda la soberbia Y la actitud Errada Se va a terminar Y No queremos Nosotros Encontrarnos Bajo esa unción Al final del camino Entonces ¿De qué se trata Esa unción? Dice Aquí está siendo Una segunda crucifixión ¿De qué se trata? Leamos un poco más Está Dice Ese mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión Está sobre la gente hoy Y está haciendo La misma cosa Debo hacer eso Yo debo hacer eso Y si es una crucifixión Lo que ellos han hecho Si es una crucifixión Lo que ellos han hecho Debo mostrar al pueblo Que la misma actitud Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy está haciendo La misma cosa Espiritualmente Debo mostrar Debo mostrar Al pueblo Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy Está haciendo la misma cosa Pero espiritualmente Lo que ellos hicieron Allá Físicamente Ahora Es Tremendo eso Por eso como creyentes Queremos prestar atención Al mensaje Que Dios envió Y a la advertencia Y a la revelación De nuestra condición espiritual ¿No? De nuestra condición espiritual Muchas veces Nosotros nada más Buscamos Mejorar nuestra condición natural Pero hermanos Es una advertencia Tan tremenda Que hay una unción Sobre toda la tierra Del mundo gentil Sobre todo el mundo gentil Una unción Sobre todo Gente religiosa De la segunda crucifixión Entonces ¿De qué se trata? Dice Allá crucificaron físicamente Aquí es espiritualmente ¿Pero qué es lo que afectará? Una vez más Debo mostrar al pueblo Que la misma actitud ¿Qué es lo que va Va A El medio que va a usar Para la segunda crucifixión Dice ¿De qué se trata? Dice La actitud de la gente Y eso es lo que usted Tiene que vigilar La actitud de la gente ¿Sí? La actitud suya Depende De la unción Que usted recibe De la unción Que está sobre usted La actitud Que nosotros estamos teniendo Depende de una unción ¿No? ¿Sí? Bien la de Dios O bien la del enemigo Entonces nos conviene Estudiar Y examinar Qué actitud En la persona En el ser humano Produce El Espíritu Santo ¿No? Una persona libre De este demonio De Ser homicida Pero ¿Y qué actitud Produce ese espíritu Para saber Si yo estoy libre o no? Porque no se trata De cadenas naturales Porque cuando Jesús Le dijo Si ustedes conocen La verdad serían libres La gente rápidamente Se molestó Le dijeron ¿Cuándo? A ver dónde están Las cadenas Que dicen que somos esclavos No son cadenas naturales Son cadenas sobrenaturales Hay mucha gente No le importará eso Pero en medio de todo eso Si Dios envió su palabra Para el propósito Para el cual lo envió Habrá gente que lo aceptará En esa línea ¿No? Porque cumplirá el propósito Que Dios envió su palabra Y el propósito Es librarnos ¿Ve? En esa esfera espiritual En ese mundo En el que nosotros Necesitamos ser libres ¿Cómo lo vamos a lograr? Para eso Dios envió El mensaje Para enseñarnos ¿Qué está sucediendo En el mundo invisible? ¿Qué está sucediendo En el mundo Que nuestros ojos no ven? ¿Qué está sucediendo En el mundo Que nuestros oídos no oyen? Y sobre todo De una manera personal En nosotros mismos ¿Qué declaración? Podemos nosotros Tomar la decisión Y decir No me importa ese tema Pudiéramos decir eso Pero recuerde El Cordero abrió Esos sellos Para revelar Todo el plan de Satanás ¿No? Para operar En el ser espiritual Del ser humano Una segunda crucifixión Directamente a Jesucristo ¿Sí? Entonces dice Pero allá fue natural Aquí es espiritual Entonces entendemos Entendemos El plan de Satanás ¿Cuál es su plan de Satanás? ¿Cuál es el objetivo? Jesucristo ¿Qué quiere hacer con él? Pues llevarlo A otra crucifixión Pero no lo puede hacer solo Tal como allá Tuvo que tener la gente A su favor Tuvo que trabajar Si se da cuenta Caifás podía jurar Y decir Mi unción viene de Dios ¿No? Caifás podía decir Yo soy el líder De Jesucristo Perdón Yo soy el líder de Jehová Soy el líder ¿No? Y estoy esperando al Mesías Y ahí está Crucifiquen Y golpeándolo ¿Por qué? Era invisible Caifás no se dio cuenta Caifás fue una víctima Anás fue una víctima Todos aquellos Que estuvieron En la primera crucifixión Fueron víctimas De este espíritu Que ahora ha vuelto Uno mira la crucifixión ¿No? Sobre todo en estos días De que la gente Empieza a celebrar Ya viene el ¿No? Este La Pascua ¿No? Cuando empieza a celebrar De la muerte de Jesucristo La gente incluso Mira ese pirato Mira ese pirato que malo ¿No? Mira ese caifás Y toda esa cosa Dos mil años de distancia Que sorpresa Que el mismo espíritu Ha vuelto aquí El mismo espíritu Ha vuelto aquí Usted dice Yo no estoy contra Ninguna persona No se trata De que usted Esté contra una persona Si usted está Contra una persona Ya pues hermano Deje de estarlo Porque eso Ni siquiera ¿No? Ni siquiera pues Es un paso Del cristianismo Pero se trata De que De ponerlo a usted ¿No? En contra de Jesucristo ¿De qué manera? ¿De qué se trata Esta crucifixión espiritual? ¿De qué se trata? ¿Cómo ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Cómo se desenvolvería? Porque nuestras manos No van Porque no van a saberlo Se da cuenta Que Pedro le dijo Ustedes lo han crucificado ¿Nosotros? Cuando empezó a mostrarles Que él era el Mesías Y la actitud Que ellos han tenido Errada al Mesías Les hacía culpables Porque ellos deberían Ser su soldado Deberían defenderlo Por eso le dijo Jesús a Pilato Si este fuera mi tiempo Mi gente pelearía por mí ¿No? Y la gente allá no peleó El Mesías estuvo aquí No peleamos Más bien colaboramos Con el enemigo Oh Dios ¿Qué haremos? Dijeron ¿Despertaron? ¿A qué? A entender Que han crucificado Al Mesías Que ese espíritu De crucifixión Estuvo sobre ellos Se arrepintieron Y dijeron No quiero salir No quiero saber nada De ese espíritu De crucifixión Y salieron Salieron de ese mundo Y entraron ¿Ve usted? Por arrepentimiento Al mundo De la palabra de Dios Entonces dice Repito Una vez más El párrafo 58 Siendo la palabra Siendo la palabra de Dios Mi testigo Yo acuso a esta generación Por la crucifixión Y debo mostrar Y mostraré Que el mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión Está sobre la gente Hoy Y está haciendo La misma cosa Debo hacer eso Si es una crucifixión Lo que ellos han hecho Debo mostrar Al pueblo Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy Está haciendo La misma cosa Espiritualmente Que ellos hicieron Físicamente allá Entonces Ellos Allá Crucificaron a Jesucristo El Hijo de Dios Físicamente Y hoy Por la misma palabra Y por el mismo Espíritu Santo Y la misma palabra Yo deseo mostrar A las iglesias Donde es que están paradas Y que ellas Están haciendo La misma cosa hoy ¿No? Y la Biblia dice Que así harían Y eso prueba Que este es el día En el que estamos Viviendo Muy bien ¿De qué se trata Entonces Esta crucifixión? ¿Queremos Mirar Cómo se lleva A cabo esto? Bien Leamos el párrafo 97 ¿Qué declaración? ¿No? O sea Viene un mensaje Para que nosotros Empecemos a investigar Nuestro mundo invisible ¿Qué clase de unción Está sobre nosotros? ¿Qué clase de unción El párrafo 27 Vamos a ver Dice Allí ellos Le crucificaron Y aquí nuevamente Hacen la misma cosa Allá lo hicieron Y aquí nuevamente Hacen la misma cosa Porque Él es la palabra Es únicamente Un reflejo De la palabra Y eso es lo que Él está haciendo hoy Un reflejo de la palabra Tratando de encontrar a alguien Por medio del cual Él pueda reflejarse Ese es su plan ¿No? Primero empezamos a entender Recuerde ¿Por qué? Porque dice ¿Qué es lo que va a afectar? Escucha esto La actitud de la persona Entonces si hay algo A lo que yo tengo que poner Interés Y vigilar Es mi actitud Mi actitud Observe Es muy importante esto Vamos a demorarnos Un poco Un poco lento Pero recuerde El profeta dijo Voy a mostrar Que ese espíritu Está produciendo La misma actitud Que produjo allá Entonces Yo tengo que entender Que lo que va a ungir Este espíritu Es mi actitud Pero mi actitud ¿Con respecto a qué? Porque la actitud De ella era Con respecto al Mesías Bien atacarlo Bien ser indiferentes Bien estar a favor De los que lo crucificaban Porque uno decía Yo no le he hecho nada Pero estás a favor Y apoyando A los que lo crucifican De una u otra manera Todos hicieron una parte Todos hicieron su parte Todos Apoyaron el sistema Que lo crucificó A Jesucristo Por lo tanto Tan culpable Es el que lo hace Como el que consiente El error El que hace el error Es culpable Pero también El que consiente el error Entonces ¿Qué es lo que hará? Leímos Dice el profeta ¿Qué es lo que afecta? La actitud de la persona Y aquí Es donde Tenemos que entender Dios en esta hora Pues Dios es un ser ¿Si? El ser más Glorioso de todos los seres Pero Dios Tiene deseos Dios tiene sus propósitos Tiene sus planes ¿No? Entonces dice aquí ¿Cómo lo crucificaría espiritualmente? Escucha estas cosas Satanás estudiando Estudiando todo el propósito de Dios Estudiando todo el plan de Dios Estudiando todo el deseo de Dios Y buscando evitar Que ninguna cosa De lo que Dios se propone hacer Tenga efecto Se cumpla Buscando estorbar ¿No? Y dar la contra A todo el deseo El plan El interés La actitud Que Dios quiere hacer Todo eso Buscando evitar Por eso cuando el profeta Empieza a mostrar aquí Dice voy a mostrar aquí Que Dios Dios quiere reflejarse Dios está buscando a alguien Por el cual reflejar su palabra ¿No? Entonces entendemos ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Si Dios lo encuentra a usted ¿Para qué lo encuentra? No para meterlo en una iglesia Hermano Ni para que usted se llame Yo soy del mensaje Aleluya ¿No? Si Y nosotros pues Panfarroneamos Y nos creemos La gran cosa Sin entender El propósito El propósito de Dios Porque el profeta dijo La diferencia ¿No? Entre el manufacturado Y el genuino creyente Es una Que el manufacturado Solo te ha estirado la mano Buscando recibir Algo El genuino creyente No Más bien está buscando Dar ¿Si? Lo que se necesite ¿No? Miremos los tipos Profetas Judas Judas Era el tipo del manufacturado Él siempre Él siempre dice Si le molestaba Que a Jesús se honre Como debe ser Y pues Con la excusa De que hay que dar A los pobres Pero aquellos tipos Que fueron El tipo de genuinos creyentes Se da cuenta Que nunca fueron a Dios Buscando sus necesidades Ruth fue Hacia Dios Y al pueblo De Dios ¿Por qué? Porque No porque allá O se va a conseguir Un gran esposo Por gran riqueza Si no Miró Lo glorioso que es ese pueblo Lo glorioso que es ese Dios Y la necesidad En la que está Noemí La que le habló De ese Dios Y de ese pueblo Era una anciana Y el profético Noemí Tipifica la palabra De Dios En el Antiguo Testamento Porque Israel En el Antiguo Testamento Son profetas Reyes Sacerdotes Jueces Israelitas Y eso es lo que Tipifica Noemí Entonces cuando Noemí Vio la necesidad Ruth vio la necesidad De Noemí Una anciana Sin esposo Sin hijos Entonces dijo Voy Y Noemí todavía le dijo Pues mira Allá Tú eres joven Vaya Cásense Porque allá No van a poder Mi ley Son estrictas Y la única manera De casarse allá Es con un hijo mío Y así es que No tienen posibilidad ¿No? Orfar se retrocedió Que así es tan estricto Allá Y se retrocedió Pero Ruth dijo No, no me importa Estaba dispuesta A no pensar en ella En sus necesidades Sino pensando En la necesidad De Noemí ¿Si? Entonces que es La palabra Dios está mostrando Que la palabra De Dios En este caso Es la que Tiene necesidad Porque Dios Ha decretado Lo que la palabra De Dios Lo que debe pasar Con la palabra De Dios En el tiempo Del fin Dios muestra Lo que debe suceder Con la palabra De Dios ¿Si? Y que la palabra De Dios Está buscando gente Que pueda A través de ello Reflejarse Correr la palabra De Dios ¿Ve? Proyectarse La palabra De Dios Ese es el decreto De Dios ¿No? Entonces dice Pero hay una actitud Como Satanás ¿Cómo se trabajaría Uno espiritualmente En esta crucifixión? Que mi actitud Que mi actitud No le interese Lo que a Dios Le interesa Que en mi actitud Yo solo esté Como Judas Interesándome En lo que a mi Me conviene ¿No? En lo que a mi Me conviene Como Esaú ¿Ve? Solamente pensando En él ¿No? En sus propósitos No En lo que la palabra De Dios decía Aún teniendo La primogenitura No Y tomando Todo tipo De mujeres cananeas Ni siquiera Pensando en el sentir Del padre Isaac Ni en la aprobación De la madre Rebeca No No le importaba Solo pensaba En lo que él Quería nada más Complacerse Entonces Esaú No Pero Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Ahí estaba Jacob Pero interesado En lo que Dios Le interesaba Y respetaba A él La primogenitura Usted puede darse cuenta Igual fue con Esther Todos los tipos De la Biblia Esther No empezó a buscar Oye El rey dijo Pues pueden gastar Lo que quieran ¿No? Que haya libertad Que se les dé Lo que pidan Las doncellas Todas las demás Se aprovecharon Bastante de eso Dijeron el carro Que nunca Que nunca pude tener Ahora lo quiero Quiero este vestido Quiero esto ¿No? Pero Esther Rápidamente empezó A investigar Que es lo que el rey Necesita El rey ha sido Deshonrado El rey ha sido Menospreciado ¿No? Bastante perdió Perdió el trono No por infidelidad Bastante perdió El trono No por mala mujer O borracher Y tanto No bastante perdió El trono Por una actitud ¿Ve? Desinteresada En el gusto Y en el deseo Del rey En la alegría Del rey La Biblia muestra Que el rey Azuera Estaba tan estimulado Tan gozoso Que quería a la reina A su lado Bastante no le interesaba Lo que el rey sentía Lo que el rey deseaba Lo que Sus propósitos del rey Y eso lo sacó Del trono Eso ha sacado del trono A toda religión A toda denominación ¿Ve? Pero Ahí está Esther Entendiendo Entonces El rey ha sido Deshonrado Porque ante todo Dijo vayan y llamen A la reina Y no Y la reina no vino Entonces Esther entendió Lo que El rey necesitaba Alguien que lo honre Alguien que lo respete Alguien que lo valore Alguien que se interese En lo que a él interesa ¿No? Después Después podía tomar Cualquier doncella Si se trataba De tener nada más Una mujer ahí ¿Ve? Pero Esther entendía Pues Si de eso se trata Bastia era Pues una mujer hermosa Una reina Entonces empezó a entender De que se trata esto Y empezó a descubrir ¿No? Que el secreto era Interesarse En lo que al rey Le interesaba Esa actitud Esa actitud Esa actitud Es lo que Satanás Viene a trabajar Para evitar que el creyente Este interesado En lo que Dios le interesa Y de esa manera Los ojos del creyente El sentir del creyente El oído Y todo Es un interés En lo que a él le conviene Y no lo que a Dios le conviene Cada uno Usted se encuentra Con los creyentes Cada uno Empezamos a hablar De nuestros propios planes De nuestros propios propósitos De nuestro propio sentir De nuestros propios problemas Pocos, pocos Interesan en investigar Y hablar De lo que De los propósitos de Dios Si Del deseo de Dios Del plan de Dios Del sentir de Dios Si De la voluntad de Dios Cuando la Biblia nos advierte Que uno no entrará ya Porque llega a apropiarse Grandemente del poder de Dios Y echar fuera demonios Hacer milagros Si no el que entrará ya Dice San Mateo Capítulo 7 Será el que El que hace la voluntad De mi Padre No el que me dice Señor, Señor Entonces Esa es la actitud Que traerá a escena De la segunda crucifixión Como va a cumplirse El plan de Dios En la persona Si a la persona No le interesa Si la persona Nada más está interesada En sus propios propósitos En sus propios objetivos Y Satanás lo sabe bien No puede obligar A la gente Que se pongan contra Dios Pero Si logro trabajar Para que la gente Nada más Este abierta a sus ojos Su corazón Su interés Su desesperación Solamente No Les mantengo Bien y bien Entendidos De lo que ellos necesitan Y cero entendimiento De lo que Dios necesita Que tremendo Ahí está todo Lo logro Ya está Por eso en este día Lo que va a marcar la diferencia Son creyentes Corriendo como Esther Una investigación Una investigación tremenda De lo que el Rey Necesita En esta hora De los planes del Rey Porque envió su palabra Para que le envió Con que propósito Que debe hacerse Con la palabra Que le envió Con que actitud Es un pueblo Que investigará Y llegará A saber Lo que Dios quiere Que se haga Con su palabra Si Porque Dios Envió su palabra Pero Satanás Buscará No Quitar La actitud Correcta Con respecto A lo que Dios Ha hecho A lo que Dios Ha dado Por eso le digo De que se trata Esta segunda crucifixión Físicamente Usted no se va a dar cuenta Que lo está haciendo No lo va a percibir Por eso que la palabra Dios viene a darnos Entendimiento Grandes hombres No se dieron cuenta Ya casi todo Israel Se les pasó Por encima Esa unción Se estableció en ellos Esa unción De homicidas A su Mesías A su Dios Y no lo supieron Uno admira Pero el profeta No dice noticias Noticias del cielo Han llegado Noticias más nuevas Que cualquier revista Ha llegado Se ha instalado Ha venido Sobre la tierra Sobre la gente Del mensaje En el tiempo del fin La unción Otra vez De la segunda Crucifixión Si Usted dice La denominación La denominación No lo puede hacer Porque no lo tienen Si ellos no tienen La palabra de Dios Si ellos tienen Nada más La enseñanza De los teólogos Ni siquiera El bautismo Pueden verlo Entonces Israel tenía No podía Egipto no podía Crucificar al Mesías Porque no lo tenía Pero Israel tenía El Mesías Si Entonces ahora Es la gente Que tiene el mensaje Con ellos Viene Satanás A trabajar A trabajar Por eso Dios abrió Los sellos Y luego Este mensaje Importante Tenía que Predicarse Para revelar Que clase De unción Viene Para evitar Que la gente Le interese Poco O nada El propósito Por el cual Dios En este día Mandó Un profeta Por lo cual Dios En este día Envió Un mensaje Por el cual Dios En este día Pues Nos encontró Con su palabra Hay una Unción Para afectar Su actitud De la persona Su mundo espiritual Usted Usted va a decir No Yo aquí estoy Haciendo Nada Exactamente Eso debe hacer Nada Con respecto Al plan De Dios Debe hacer Nada Con respecto Al propósito De Dios Debe hacer Nada Con respecto Al deseo De Dios Exactamente Es eso Es eso Por eso dijo Ciego Miserable Y desnuda La odisea Y no lo sabes Está haciendo Algo Y no lo sabe Unge tus ojos Con colirio El colirio De la palabra De Dios Es aquello Que va a abrirnos Nuestros ojos Para entender Las cosas Que están pasando En esta hora Aleluya Es algo Es algo Desafiante ¿Por qué? Porque Dios nos llama A enfocarnos En un tema Más allá De la esfera De nuestro ver De nuestro oír De nuestro sentir Humano A una esfera ¿No? Invisible A ese mundo Para ¿Ve usted? Donde Satanás Ha hecho Sus planes Para cada ser humano Indetectable Pero Dios Rico en misericordia Dispuesto A abrir los ojos De ayudar Y a dar entendimiento Para su libertad A aquella gente Que realmente Empieza a preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué Dios me encontró Con su palabra? Dios no es alguien Que está tan aburrido Y por ahí lanza Algo a ver A donde le cae No No, no Dios no es así Cada cosa que hace Él tiene un plan Específico Y es ahí Donde la religión Ve Fracasa Va abundantemente Porque solamente Está buscando Las cosas naturales Y está mirando Las cosas naturales Y está usando La escritura Para la esfera natural Pero Dios Rico en misericordia Nos envió Un mensaje Que nos enfoca Hay una unción En la tierra En este día Y no es cualquier unción A leer los cuatro evangelios Esa unción Que estaba Sobre Caifás Es la misma Que quiere con nosotros Pero La diferencia Es que allá La palabra de Dios Estaba en un cuerpo humano Ahora Usted lo puede tener En folletos Lo puede tener En disco Lo puede tener En audio ¿Si? Entonces que Satanás busca Afectar nuestra actitud Nuestra actitud Con respecto A la palabra de Dios Que no nos importe El plan de Dios Para su palabra Recuerde Dios tiene un plan Para su palabra Dios tiene un objetivo Para su palabra Dios tiene un deseo Para su palabra Y esa es la clave Y ese es el secreto Que hallará Cada genuino creyente El deseo de Dios El plan de Dios Dejemos Vayamos más allá De la esfera Del egoísmo Porque Jesús Nos enseñó la clave Usted dice Pero tengo problemas Si señor Pero sabe donde está La solución Ir más allá De esos problemas A interesarnos En el deseo de Dios Mira Gedeón Estaba con problemas Y Gedeón dijo Señor Pero Yo tengo problemas Ciertos Le dijo Pero te voy a enseñar A solucionarlos Si Trabaja conmigo Dijo Yo quiero hacer algo Yo quiero libertar A todo el país Si tu trabajas conmigo Me ayudas En mi propósito Tu vas a solucionar Tu problema Y cuando Gedeón Aceptó trabajar con Dios Libertó Todo a Israel Y también Él no solo Se solucionó Su problema Mínimamente Sino grandemente Si Grandemente Y para siempre Ese solucionó Su problema Porque se logró Una reputación Que nadie Quería guerra Con Gedeón Nadie más Nunca más Tenía que huir Pero que era Dios le enseñó Cómo salir De esa situación Por eso Dios Lo mismo hoy Si Dios le encuentra Señor tengo Muchos problemas Muy bien Por eso Jesús dijo Busque el reino De Dios Y su justicia Las demás cosas Serán añadidas Y es ahí La astucia de Satanás Una inunción Tan sutil Para que simplemente No nos interese El plan de Dios El propósito de Dios Pero cada vez Que Dios vino Les reveló a ellos Su plan Cuando le dijo A Gedeón Mira tengo un plan Libertar a mi pueblo A Sansón Tengo que libertar Mi pueblo de los filisteos Ya Señor Le dijo Y empezó a acabar Con los filisteos Y luego Se apartó Del plan de Dios Empezó a tener Sus propios objetivos Y terminó Ciego y prisionero Y al final Se acordó otra vez Para que había nacido Se acordó La propuesta de Dios Se da cuenta Él se apartó Dios no le exigió Cumple tu trato Conmigo No Simplemente Dios lo dejó Pues No puede obligarlo De eso se trata Que hay un tiempo De libertad Dios no va a venir A obligarlo Pero cuando de pronto Gedeón empezó A recapacitar Y entender No Yo estoy aquí Justamente para Para acabar Con estos que me tienen Preso Que pasó conmigo Donde fue mi error Cuando él empezó A entender Oh Dios dijo Una vez más Dame una oportunidad Pero esta vez Yo sé que me puede costar La vida Pero está bien Estoy dispuesto A pagar el precio Cometí un error Y estoy dispuesto A pagar el precio Y yo le respondió Se da cuenta Él volvió Al propósito Dios Al plan original Entonces Entonces la victoria Del enemigo Nunca más fue sobre él Hizo una guerra Tan tremenda Al final Y dice que fue más De lo que lo hizo Cuando todavía estaba No con ojos Entonces de eso se trata Estas cosas Que miremos En la palabra de Dios Esta clase de unción Que viene Esta clase de poder Que viene A afectar nuestra actitud Con respecto A la palabra de Dios Voy a ir al libro De las siete edades De la iglesia En la edad de Pérgamo En la edad de Pérgamo Que oportunidad Que tiene el ser humano En este día De estar del lado De Cristo Porque uno dice Hoy Señor Si hubiese estado allá Yo no hubiese gritado Pues a Barrabás Yo no hubiese estado Del lado de Caifás Hermano La misma escena Tomando lugar En el tiempo del fin La misma escena Y recuerde Después de la primera Crucificación Aquellos que lo crucificaron Fueron borrados De la paz de la tierra Como nación Tito los borró Y Jesús lloró Cuando ellos lo rechazaron Y lo crucificaron Jesús lloró Y aquí Ve Siendo que el mundo entero Tiene disponible El evangelio El misterio de Dios Y la gente Lo ha dado la espalda Lo ha crucificado otra vez De que manera No teniendo interés En porque Dios Tuvo un profeta En este día Y envió su palabra Que la gente Simplemente Toma el mensaje Y lo usa Como a ellos Les parecen De hecho Que Dios No lo va a obligar Cada uno es libre De hacer las cosas Como le parece Pero recuerde Que las cosas Que hacemos Tiene consecuencias Tiene consecuencias Y este mensaje Vino Para enseñarnos Que hay Que hay motivación Espiritual Para una actitud Errada Pero la motivación Para la actitud Correcta Viene de la palabra De Dios Viene de la enseñanza Y la revelación Que Dios trajo Por los siete sellos Dios nos está mostrando Esas cosas Entonces Cuando yo leo El libro De las citas De la iglesia El párrafo Sesenta y siete Dice esto Esta es la escena Cuando Dios Le dice al Espíritu Santo Le dice al profeta Toma tu pluma Y escribe Cuando el profeta Está escribiendo El Espíritu Santo Le está editando esto Aquí está El secreto El secreto Guardes eso Aquí está El secreto La llave La clave Lo que marcará La diferencia Si De la gente De Dios Y la gente Que se queda Bajo la unción De crucifixión Aquí está El secreto De esta cosa Que es La palabra Está en la novia Así como estuvo En María La novia Tiene la mente De Cristo ¿Por qué? Porque sabe Lo que Él Escuche Sabe lo que Él Lo que Dios Ella sabe Lo que Dios Lo que Él Quiere que se haga Con la palabra De qué se trata La segunda crucifixión Se trata De no saber Lo que Dios Quiere que se haga Con su palabra Por lo tanto De esa manera Nuestra actitud Con la palabra De Dios No será la correcta No será la correcta Entonces cuando vemos Que predicadores La pueden deshonrar O pueden O pueden aumentar Sus doctrinas ¿No? O pueden O pueden deshonrarla Con su testimonio Pues para nosotros No va a haber Ningún sentir De celo O de defender La palabra de Dios Porque nadie En esa hora Nadie en esa hora Quería defender La palabra de Dios Excepto el ladrón En la cruz Poca gente En esa hora Pudo pararse Por Él ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Miramos aquí Por eso dice Ella La novia Ella Solo ella sabrá Los demás no No les va a interesar Todos los demás Cuando estoy enfermo Señor quiero que me sanes Cuando me falte economía Señor bendice Me ayúdame en este trabajo Y Dios lo hará Y Dios lo hará Cuando de repente Quiero predicar un gran sermón Señor Úngeme Señor Quiero orar por los enfermos Que vean que yo oro Y se sanan Dios lo hará Señor Úngeme para profetizar Algo que se cumpla Señor cumple Lo que yo profetice Dios lo hará Señor quiero orar Echar afuera demonios Dios lo hará ¿Sí? ¿Y sabe que dijo? Lea San Mateo capítulo 7 Jesús dijo ¿Qué tabunción Los atraparía a la gente En el tiempo del fin? Él nos advirtió Él Él El omnisciente Dios nos advirtió De lo que Pasaría en el tiempo del fin Para evitar nosotros Ese problema Observe Dice el párrafo El versículo San Mateo capítulo 7 Versículo 21 No todo El que me dice Señor Señor Entraré en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos ¿Te das cuenta? Son dos mundos diferentes Yo creo que tú eres El Señor Señor Yo te confieso Es una cosa Pero hacer la voluntad El que va a entrar Es el que hace La voluntad El que hace el deseo Por eso digo La novia ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que marca La diferencia entre un creyente Que es el verdadero creyente Y uno falso? Un secreto Una clave Saber Lo que Dios quiere Que yo haga con su palabra Dios tiene un plan Específico Porque cuando el envió Su palabra hacia mi La envió con un objetivo La envió con un propósito ¿No? Y eso es lo que el dijo Buscar reflejarse Buscar traer luz Y entendimiento Por la palabra Enseñar El mundo invisible A la gente Para que también Alguien más sea libre ¿Si? Entonces dice Recuerde No el que me dice Señor Señor Entraré en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Y luego advierte Muchos me dirán En aquel día ¿Se da cuenta Donde estará el engaño? Muchos caminarán Por este camino fácil Por este camino egoísta Por este camino Ve usted Que parecía derecho Muchos me dirán En aquel día Muchos Señor ¿No profetizamos En tu nombre? Señor Dice en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Señor ¿Qué pasó? ¿Acaso no hicimos milagros? Otro señor Yo profeticé Y el profeta dice Y Jesús no negó eso Jesús no negó eso No dijo que no sería así Pero él dijo Entonces les declararé Nuncos conocí apartados de mí Hacedores de maldad ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Voy a leer Cómo el profeta interpreta San Mateo capítulo 7 Luego regresamos al mensaje De la acusación Para que usted vea Cómo él lo interpreta San Mateo capítulo 7 El mensaje de los ungidos De los últimos días El párrafo 236 El párrafo 236 Párrafo 236 Dice esto Si tantos a Mateo 7 Me dirán Dice Señor ¿No profetizamos? En otras palabras Dice Señor Si yo he sido un profeta Señor Yo era un profeta El profeta dice Yo hablé eso También de Mateo 24 Y en tu nombre Lanzamos demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Le dirán eso Grandes reuniones Tal vez Donde la gente Se sanó Y entonces dice Les protestaré Dijo Jesús Nunca os conocía Apartados de mí Obradores de maldad Y el profeta dice Escucha esto Les fue presentada La palabra Vieron que obraba Y entendieron Que era la palabra Supieron que era la palabra Pero se quedaron En sus denominaciones En su manera de pensar ¿No? Y él dijo Nunca Yo os conocí A mí no me importa Cuántos demonios Lanzasteis O si hicisteis Esto aquello Yo no conozco nada Cerca de vosotros Balán dijo Yo profeticé Señor Y en tu nombre Y sucedió Como profeticé También dice Balán Es exactamente la verdad Pero cuando llegaste La palabra La negaste Oh hermano Ve usted Donde está La parte engañosa No es ser exactamente Un profeta Sino quedarse Con la palabra Verdadera La palabra vindicada Echa manifiesta Obradores de iniquidad Satanás En todas las edades Ha procurado Personificar La palabra verdadera Nosotros sabemos ¿Verdad? Ven Ellos llegan Y se detienen Ahí ¿No? Observe Otro mensaje El filtro De un hombre Que piensa Para que usted vea Como Dios Jesús nos advirtió Como el profeta Enfocó Estas advertencias Hay un mundo Invisible hermanos Y solamente Por vía Del mensaje Que Dios envió Podemos mirar Ese mundo Y ese mundo Ve usted Que Satanás Ha planificado Obrar Con aquellos Que recibirían El mensaje En el tiempo Del fin Él sabe Que no los puede Derrotar Como a los Denominacionales Con un poco De mundanalidad O con un poco De doctrina De ganar dinero Y de vender Agua bendita Y de esas cosas Él sabe Que a la gente Del mensaje No lo va a atrapar Con eso Entonces Él actuó De una manera Haciendo un programa Más sutil Y solo Dios Conocía Su plan Y lo reveló En los siete sellos De que manera Vendría contra el pueblo Dios El filtro de un hombre Que piensa Párrafo 173 El filtro de un hombre Que piensa Párrafo 173 Dice así Ahora miren El filtro Ciertamente Él expresó El gusto De ella Y el gusto De ella Para el mundo Eso es lo que Ella tiene Hablando de la iglesia Eso es lo que Ella es hoy Ellos Aman el mundo Y las cosas del mundo Con una apariencia De piedad Pero niegan La eficacia De ella Ven Satanás Los dejará Hablar en lenguas Escuche Satanás Los dejará Hablar en lenguas Los dejará Gritar Los dejará Tener servicios De sanidad divina Los dejará Hacer todas Estas clases De cosas Porque a veces Uno nada más Un poquito Uno ora Los enfermos Ya piensa Que es el mundo De Dios Hermanos Dice Cuando nosotros Queremos algo de Dios Satanás Dice Está bien Está bien Busca sanidad divina Busca Profetizar Busca todo esto Él tolera eso Todavía Es como Faraón Ya también dijo Vayan los hombres Nada más Poniéndoles Que sirvan a Dios Pero bajo Sus privaciones De él Entonces dice El párrafo 174 Él dice Muchos vendrán a mí Aquel día Y dirán No eché fuera Demonios No he hecho Muchas cosas He hecho esto Él dirá Ni siquiera te conocí Hacedor de maldad Porque cuando la palabra Fue puesta Adelante de ustedes Ustedes todavía Chuparon de ese viejo filtro Del mundo Ven Muestra El gusto Que estaba en su corazón Entonces el profeta dice ¿Qué es lo que Dios demandará? ¿Qué es lo que? La actitud que ellos tuvieron Con su palabra Hiciste todo eso Pero puse mi palabra Y toda mi palabra No fue la correcta Porque a la gente Le satisface Aleluya Gloria a Dios ¿No? Dios me usa Porque yo no por los enfermos Dios me ha dado reputación Mucha gente le gusta Lo que predico Entonces esas cosas Pueden ser buenas Pero si hay algo Que debemos vigilar En esta hora La actitud Que está dentro de usted Hacia la palabra de Dios ¿Si? ¿Qué plan? La actitud ¿De qué se trata eso? De saber Los planes de Dios Para su palabra De saber Lo que Dios ha decidido Lo que Dios ha terminado Que debería hacerse Con su palabra Si eso no me interesa Me colocas del otro lado Aún con milagros Con señales Con prodigios ¿No? Mensaje Le den de Satanás Estoy leyendo varios mensajes Para que usted vea De lo que se trata Esta parte de San Mateo Capítulo 7 Mensaje El edén De Satanás El párrafo 70 Mensaje El edén De Satanás Párrafo 70 Párrafo 70 Dice así Hace años Ustedes recuerdan Muchos de ustedes Los de antaño ¿Recuerdan aquel sermón Que prediqué? ¿La desilusión es en el juicio? La ramera ¿No? La prostituta Dice Ella no va a tener Desilusiones allá Porque ella sabe Que está mal Ella ya sabe Hacia donde va El borrachín No va a ser Desilusionado allá El destilador clandestino El jugador El mentiroso El ladrón Estos no serán Desilusionados Pero aquel hombre Que piensa Que está bien Aquel hombre Que piensa Que está bien Ahí está La desilusión Ese es el individuo Que llegará Y dirá Señor No prediqué El evangelio No eché fuera Demonios En tu nombre Jesús dirá Apartados de mí Obradores de maldad No os conozco Oh hermano Y así ¿No? Eh Muchos mensajes Que el profeta Sigue hablando De esto Pero volvamos Allá ahora sí A mirar Cómo es que Dios Ha decretado ¿No? En su palabra Como Dios ha decretado De lo que nosotros Eh Pues deberíamos Tener nuestra actitud Con respecto a su palabra Sabiendo que es el bien Que nos conviene Por eso decía En la ciudad de la iglesia En la edad de Pérgamo Que leímos ¿No? Dice que este es el secreto ¿Qué es? La novia El verdadero creyente Sabrá Lo que Dios quiere Que se haga con su palabra Cada creyente Cada creyente Que quiere ser libre Debe examinar su actitud Con respecto A la palabra de Dios Salir del egoísmo Salir del egoísmo Salir de ese mundo De donde solamente estoy De donde solamente estoy Con mis ojos bien abiertos Hacia mis necesidades Y tan egoísta Y no pensando En las necesidades De Dios ¿Qué pasaría en el hogar Si un esposo Nada más está interesado En sus necesidades De él ¿No? De ir a emborracharse De ir a gastar De ir todo Y completamente Pues no le importa Las necesidades De la esposa ¿No? ¿Si? Va a haber problemas ahí O viceversa ¿Si? Va a haber problemas ahí Pero hay una unción En este día Con la que se atrasa Trabajado En la cual se mueve El mundo entero ¿De qué? Obrando bajo la edad De la odisea ¿De qué se llama? ¿De qué se trata? ¿Qué significaba la odisea? Los derechos de la gente Que el ser humano Solamente está Pensando en lo que Pues él necesita En sus derechos de él Y de esa manera De esa manera Satanás Lo tiene atado siempre Porque esa no es la salida Esa no es la salida Se da cuenta Que cuando Rebeca Se interesó No solamente En lo que a ella le convenía Porque una muchacha Todo tal vez Las manos delicaditas ¿No? Y luego Le dijo Dame un vaso de agua Bueno toma Pero luego Ahora Ella misma Tomando la decisión De trabajar Más allá de sus Sus límites ¿No? Y dando de beber Los camellos Se da cuenta Que eso le cambió La vida Cuando se interesó En la necesidad De lo que Aparentemente No tenía que ver Con ella Cuando los guerreros Gentiles se interesaron En la necesidad De David Ni siquiera ellos ¿Ve? Tenían nada Estaban completamente Desechados En grandes problemas Pero cuando se interesaron En los problemas De David La vida de ellos Cambió completamente Se volvieron invencibles Esa es la forma En que Dios diseñó Al ser humano ¿Ve? Eso habla De que cuando el ser humano Saldrá de todo Su vida cristiana Derrotar A tibia y mediocre Es cuando empiece A preguntarse Señor Quiero saber El plan Para tu palabra ¿Si? ¿Para qué me has encontrado? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué has enviado tu palabra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería suceder? Por eso el profético Dios está buscando gente Dios está buscando gente Por lo cual Reflejar su palabra Él está buscando algo Él está trabajando por algo Él está solicitando algo Él está llamando por algo ¿Si? Y le llama a usted Y Satanás corre rápidamente Y le dice Oye, si, si, si ¿Te llamó el Señor? Si, bien, bien Dile que necesitas ropa Dile que necesitas trabajo Dile que necesitas comida Dile que necesitas novio Dile que necesitas esto Dile que necesitas lo otro ¿No? Y rápidamente Uno es lleno En su pensar Y en su meditar De sus necesidades Y de esa manera ¿No? Dios no puede forzarnos ¿Se da cuenta? Él está esperando Que alguien ¿Ve? Alguien Pueda interesarse Alguien pueda interesarse En el plan de Él Leamos aquí En Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 Dice así En el año que murió El rey Usías Habla Isaías Habla Isaías Y ovió al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima De Él Habían serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Con dos volaban Y el uno al otro Daba voces Diciendo Santo, Santo Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Los que hicieran De la puerta Se estremecieron Porque Él Nada más Buscaba Él sentirse bien No Y solamente Preocuparse En la necesidad De los demás Pero Escuche esto Cuando Él fue limpiado Cuando Él entendió Su pecado Y fue lavado ¿Qué pasa Cuando alguien Es limpio? Cuando alguien Es lavado Por Dios Dice el verso 8 Recién va a oír esto Después oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondió En mí aquí Envíame a mí Entendió Dios necesita Que su palabra corra ¿Quién puede enviar? Por eso el profético Dios en esta hora Está buscando gente Que refleje su palabra Pero nosotros Muchas veces reflejamos ¿No? Mi pastor Mi tabernáculo Y mi pastor dice Y mi iglesia dice Y de esa manera Le hemos dado la espalda A Dios Y no lo sabemos De esa manera Estamos viendo Una actitud triste Y no lo sabemos Por eso es una función De ceguera Y que afecta No le va a dar Ningún cólico No le va Si no Lo que afecta Ve usted Es su desinterés Para tener Un esfuerzo Una actitud Bien ¿No? Diligente En la palabra de Dios Entonces Miramos Esta cosa Volvemos al mensaje La acusación ¿No? Decía que Aquí El párrafo 97 Decía ¿No? Dios está tratando De encontrar a alguien Por medio del cual Él pueda reflejarse Párrafo 98 Pero ¿Qué sucede? Dice Ahora sí ¿Cómo empieza a trabajar? ¿Qué va a usar Satanás En esta crucifixión? Obviamente Predicadores Cada predicador ¿No? Debiera entender La advertencia Que Dios ha traído Para cada uno de nosotros Salirse de la soberbia De que yo estoy bien A mi Dios No, no Examinemos por el mensaje ¿No? De que se trata esto ¿No? Dice entonces ¿Qué pasa? Le espera De la explicador Y esta gente Mantiene a la congregación Lejos de Dios ¿No? Y esta gente Mantiene a la congregación Lejos de Dios Observe ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es el secreto? Mantener la congregación Lejos de Dios ¿Si? Mantener la congregación Lejos de Dios Lo cual es su palabra Lejos de entender El plan Lejos de entender Su propósito Lejos de entender El objetivo de Dios ¿No? Lejos de Dios ¿De qué se trata? De entender su voluntad De entender su deseo Entonces dice Habrá Sin darse cuenta Nosotros como predicadores Pudiéramos Colaborar con Satanás Cumplir el propósito de él Evitando que la gente Conozca ¿No? Y le interese El deseo de Dios La voluntad de Dios El plan de Dios El pensar de Dios Por eso dijo el profeta ¿Qué hace? Dios buscando a alguien Por el cual reflejarse ¿Pero cuál es la respuesta Del enemigo? Esta gente Estos líderes Manteniendo a la congregación Lejos de Dios Y si algo ocurre Un creyente Empieza a animarse Y por ahí se comenta Entra en la congregación De que algo está avanzando Esto lo condenan Desde la plataforma Desde el púlpito Y dice Eso es fanatismo Manténgase lejos de eso Y en la serie Se han crucificado a Jesucristo En 1963 Entonces dice ¿De qué se trata Esta segunda crucifixión? Se trata De Establecer ¿Ve? De establecer En la palabra De Dios ¿No? Que ellos predican Una doctrina Como en la primera Venida de Jesucristo ¿Cómo era ya? Voy a leer un poco San Juan Capítulo 9 Esta es la primera Venida de Jesús ¿Cómo era ya? Aquí hay un hombre Que nació ciego Y luego dice Jesús Le coloca lodo En los ojos Y le dice El verso 7 Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De Siloé Fue entonces Y se lavó Y regresó viendo Entonces los vecinos Y los que antes Le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Uno decían Él es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Le dijeron ¿Cómo te fueron Abiertos los ojos? Respondió Y él dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve a Siloé Y ya Lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Tanto empezaba a hablar De eso Que le llevaron A los fariseos Al que había sido ciego Ante los fariseos ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron? ¿No? Oye hermano Ha sido alguien ciego ¿No? Que alegría Que alegría Que alguno De los vecinos Alguno del pueblo Pues que ya no esté ciego Que alegría ¿No? Gloria a Dios Pero en vez de alegrarse Más bien lo tomaron preso Y se lo llevaron Ante los sacerdotes ¿Qué cosas? ¿No? ¿Qué situación En la primera venida De Jesús? ¿Por qué? Dice El verso 14 Entonces buscaron Dice Buscaron a ver Cómo Atacar su alegría De que ahora está viendo Y que Jesús había hecho Una gran obra para él Era de reposo Cuando Jesús le había Hecho el lodo Y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntar Le también los fariseos Ahora ¿Cómo había recibido La vista? Él les dijo Me puso lodo Sobre los ojos Me la ve y veo Entonces algunos De los fariseos decían Este hombre no procede De Dios Porque no guarda El día de reposo O sea Hay una gran obra A favor De una persona Está contenta Está alegre Y ahora buscan ¿No? Cómo acabar con eso Por cuanto No pertenece a su religión No pertenece a su iglesia Y este hombre No procede de Dios Porque no guarda El día de reposo Otro decía Pero cómo puede un pecador Hacer estas señales Había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle Al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió los ojos? Él le dijo Es profeta Pero los judíos No creían Que él había sido ciego Y que había recibido la vista Hasta que llamaron A los padres Del que había recibido la vista Rápidamente pensaron No a este A este le han pagado ¿No? Así como Como muchos hoy Pues ¿No? A veces Para fomentar el don de sanidad Oye Hazte Hazte El ciego Voy a orar Y te sanas ¿Ya? No pensaban que tal vez Jesús también había hecho eso ¿No? Y dijeron Bueno Llamen a los papás A ver Para investigar Este caso No creo que haya sido ciego Más bien Jesús Por ahí le pagó algo Para que diga Que ha sido ciego Para crearse una fama ¿No? Entonces Dice Llamaron a los papás Y Y le preguntaron Dice el verso 20 Sus padres respondieron Y dijeron Sabemos que este es nuestro hijo Y sabemos que dice Que nació ciego Pero como ve ahora No lo sabemos Quien le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene Y preguntarle a él Él hablará por sí mismo Observe Los papás Asustados No contentos No alegres Su hijo ve No, no, no No sabemos Pero dice No, no, no Tiene edad A él pregúntenlo No nos pregunten a nosotros Por favor Si Y luego dice aquí El versículo 22 Y esto dijeron Sus padres Porque tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos Ya habían acordado De que si alguno Confesase que Jesús Era el Mesías Fuera expulsado De la sinagoga Por eso dijeron Edad tiene Su padre Edad tiene Preguntarle a él Se da cuenta Lo que Como se llevó a cabo La primera crucifixión Se hizo un sistema Donde se amenazaba La gente Por allá Hay uno Que se llama Jesús Que no Pertenece Y no se sujeta A Caifás Al anciano No se sujeta A ninguno De los líderes ¿Por qué? Porque la gente Tiene su mente así Que cualquiera Que se llama cristiano Tiene que estar Bajo la jefatura De la organización Y establecida Así se fabrican En sus pensamientos ¿De dónde cree Que han venido? Usted no puede encontrar Que Dios Obrando de esa manera Dios siempre obra Libre de la jefatura humana Dios no comparte Su jefatura Con el hombre Cuando vieron El mover de Jesús O el de Juan El Bautista Entonces ellos Cerraron filas Y dijeron Nadie va a apoyar eso Cuando fueron A preguntar A los papás ¿Qué dices? Se asustaron Hijo no digas nada ¿Pero por qué? Si Jesús No, no digas nada ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Se sembró el pánico Se sembró el temor Se sembró el miedo ¿Cómo se empezó? Este es el trabajo Y todo este trabajo Es hacia la crucifixión Este trabajo Es hacia la crucifixión ¿Por qué? Jesús está despertando La gente Jesús está abriendo Los ojos a la gente Está liberando la gente ¿No? Está sacándolos En una liberación Natural Y espiritual Natural y espiritual Porque aquí es natural Y también los está librando De la ignorancia Les está siendo expertos En su palabra Y eso No quieren los sacerdotes Que ocurra No quieren que ocurra eso Por eso es importante Que nosotros examinemos En nuestro corazón Cada predicador Debe examinar en su corazón Qué desea a la gente Cómo desea ver a la gente Que le predica Cómo desea ver a sus hermanos Cómo desea ver a su pueblo ¿Sí? Lejos de Cristo Con el propósito Que Dios tiene Para su palabra O solamente siendo Miembros de iglesia Y bajo la gematura de él Temiéndolo a él Recuerde El temor al predicador No viene de Dios Sube del infierno ¿Se da cuenta? Porque aquí está el miedo A los predicadores En el espíritu Que produjo la crucifixión El espíritu Que produce La segunda crucifixión Crea miedo al predicador Crea temor al predicador Crea obediencia absoluta Al predicador Aunque no tenga razón Sabían Qué alegría Mi hijo es sanado Qué beneficio ha hecho Jesús Pero el gran siervo De la sinagoga Dice esto Y si es que Eso les asustaba más ¿Se da cuenta Cómo ocurre ese espíritu? Por eso nosotros Tenemos que ser libres Respetamos a cualquier persona Cada persona puede hacer Lo que le parece Predicar lo que quiere Pero no me va a obligar a mí A correr con él ¿Sí? Porque yo quiero escoger Lo que veo Por la palabra de Dios ¿Sí? Entonces no puedo estar Atado a un sistema Eso nunca ha sido El plan de Dios Pero eso es lo que trae A escena Esa función Causa gran Unas cadenas Que lo atan Piénselo A su sacerdote Allá De tal manera Que aunque es su hijo Su hijo Tantos años Ahora ve Es para estar felices No, no se tiene edad Pregúntenle a él Y la Biblia El águila Juan Capta esto y da testimonio Y dice Decían esto Porque habían acordado Que nadie hable bien de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Buscaban a la gente Mantenerlo lejos ¿De quién? De Jesús Entonces el profeta dice Aquí la gente busca Mantener lejos Lejos Los líderes Mantener lejos A la gente ¿De quién? De Dios ¿Quién es Jesús hoy? La palabra La palabra y Jesús Son lo mismo Porque Jesús Era el verbo Que se hizo carne Jesús era la palabra De Dios En un cuerpo humano Hoy día Buscando Que el creyente Y la palabra de Dios No entren en unidad No entren en compañerismo Entonces ¿Cómo yo voy a hacer Correr a algo Que yo no tengo? Entonces encontramos Que la gente Tiene el mensaje Por años Pero no lo puede hacer Correr Porque hay un trabajo Que el enemigo Dice que haría Según el profeta Mantendría a la gente Lejos Mantendría la congregación Lejos De Dios Y si algo Dice ocurriría Que la gente Empieza a unirse Con Dios Lo condenarán Desde la plataforma Y dirán Manténgase lejos Y al hacer eso Dice crucifican A Jesucristo ¿Cómo crucifican A Jesucristo? Buscando quitar La influencia De la palabra De Dios Buscando quitar La influencia De la palabra De Dios El efecto De la palabra De Dios Usted Escucha Muchas mamás A veces dicen Si mi hijo Mi hijo Es una buena persona Solo que la influencia De ese muchacho De ese de allá El hijo de fulano Es una mala influencia ¿No? Cuando la cosa Hace mal Sus hijos Ellos buscan Que la influencia Lo hace Y recuerden Si la persona Lograra ser influenciada Por la palabra De Dios ¿Qué haría? Porque la influencia Es lo que hace Actuar al otro Si la influencia Mala De otro muchacho O de la escuela O de un grupo De amigos Puede tener efecto Y que lo lleva A acciones Muchos dicen ¿Por qué empezaste A fumar los amigos? ¿Por qué empezaste A tomar los amigos? La influencia La influencia La influencia Y Satanás Lo sabe Satanás sabe Que si la gente Empieza a ser influenciada Por la palabra de Dios Les va a ir Grandemente bien Y Satanás Estará Fuera del alcance De obrar con esa vida Él lo sabe Entonces todo el trabajo Que hace Buscar Evitar Que la palabra de Dios Tenga influencia Directa Sobre la gente Buscando fomentar La misma doctrina De Roma Que tú no puedes Tener directamente La palabra de Dios Sino por la vía Del sacerdocio El mundo de mediadores ¿Se da cuenta? Entonces Dice el paráfono 99 ¿Se da cuenta? El final del paráfono 98 Dice Y a la serie Son crucificados a Jesucristo En 1963 Y son igual de culpables Como aquellos individuos En aquel día Es una declaración terrible Pero es la verdad Paráfono 99 Así exactamente Están haciendo hoy Hoy Así como ya Hoy Dice Y sobre este fundamento Escuche ¿Qué fundamento? Sobre el fundamento De haber crucificado A Cristo Escuche ¿De qué se trata eso? Sobre el fundamento De haber tomado ¿Qué? La palabra de Dios Y habérsela quitado Al pueblo Tomar la palabra de Dios ¿De qué se trata La segunda crucifixión? ¿De qué se trata? De que Satanás quiere tener Al predicador Que tome la palabra de Dios Y la quite al pueblo ¿Cómo? Obviamente no con amenazas Naturales Sino amenazas Sobrenaturales Amenazas Vea usted Por la vía de palabras Por la vía de unción ¿No? Uno de los Uno de las cosas Ve Que usted va a encontrar Que corre Es ¿No? A mí me pasó eso Tú no puedes decir nada Que tu pastor No haya dicho Primero Dios habla al pastor Una vez que el pastor habla Recién el creyente Puede hablar Yo pensé Que me estaban bromeando ¿No? Me reí un poco Y se les molestaron ¿No? Estamos hablando en serio ¿Cómo que en serio? Le digo ¿De dónde han sacado Esa mentira? Ese chiste Porque es un chiste ¿No? Ve Y si fuera verdad Es una blasfemia Si la toman como verdadero ¿Por qué? Porque Dios no estableció Que el hombre gobierne Sobre el hombre Dios no estableció El mundo de mediadores Pablo dijo Si hay un mediador Entre Dios Y los hombres Ese es Jesucristo No hay otro mundo De mediadores ¿No? No me dijeron ¿Es serio? ¿Qué? ¿Es serio? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen eso ustedes Aquí en esta iglesia? ¿Creen así? Que hay mediadores Que solamente No puedo leer La palabra de Dios Y deleitarme en ella Tengo que primero Estar ahí Lo que el pastor Se le antoje hablar O estudiar Y si no estudia nada Bueno le dije Que si dicen eso ¿Creen eso? Bien bien Que yo les bendiga Si yo no quiero eso No busco eso Mi jornada en la tierra Solo es esta Esta es la oportunidad Que tenemos nosotros De hacer nuestra elección No se el mañana Y si aquí Termina No hay otra opción De volver a la tierra Y elegir otra vez Solo es esta opción Quiero elegir ¿Ve usted? Aquello que Dios quiere Y las cosas Y las cosas Que nos damos cuenta Que tenemos que elegir No es aquello Que nosotros queremos Es aquello que Dios quiere Porque nosotros No sabemos Lo que debemos Querer Lo que realmente queremos Esos nuestros deseos Pero no nuestra necesidad Y la necesidad de nosotros Es que logremos Interesarnos En el proyecto de Dios Cuando Gedeón se interesó En lo que Dios le interesaba Ya nadie podía derrotar a Gedeón Cuando los guerreros gentiles Estos endeudados Y todos Se interesaron En lo que Dios le interesaba ¿Qué le interesaba a Dios? Que Israel tenga un rey Pero de la tribu de Judá Ese era el plan de Dios Cuando estos guerreros gentiles Se interesaron ¿No? En ese plan Que veían tal vez Un jovencito por ahí ¿No? Como David Parecía nada importante Y sin nada Pero sabían Es de la tribu de Judá Y el profeta de la hora El profeta Samuel Ha dado testimonio Que Dios escogió A este muchacho Por lo tanto Dijeron Queremos luchar por ello No somos buenos Pero queremos hacerlo Y cuando lo hicieron Ya nada podía derrotarlos Hermanos Hay una posibilidad De que cada creyente Sea invencible Eso es Cuando él logra interesarse Por lo que Dios le interesa Cuando él toma la decisión De luchar Por lo que Dios le interesa Por los propósitos de Dios Él entra a un mundo De ser invencible Donde nadie lo va a detener jamás ¿Ve? Hermanos Es ahí Donde salieron de sus problemas Las personas Cuando Rahab Empezó a interesarse En lo que Dios le interesaba ¿Qué le interesaba a Dios? Jericó Dios le interesaba Una nueva civilización En Jericó Y cuando Rahab Le interesó eso Y quería ser parte de eso Hermanos Nada podía derrotar a Rahab Nada podía detenerla A ella Dios golpeó todo Todos hizo polvo Pero ni un milímetro De su casa Fue tocada ¿Por qué? Un mundo que estaba Bajo el juicio de Dios Un mundo donde Dios Había dicho Lo voy a destruir Pero el interés de ella ¿No? Cuando miró Que el interés de Dios ¿Cuál era el interés de Dios? Ella dijo Yo también me importa eso Dios dice que Jericó Es de ustedes Pues yo también lo creo Y yo sé que Y Dios dice que nadie Les va a hacer frente ¿No? Porque ella tal vez Leyó Josué 1 Dijo yo también lo creo Y yo lo creo Y sé que es así Lo creo con todo corazón Cuando ella tomó parte Y le interesó A lo que Dios le interesa Entonces no solamente No solamente Y ahora Ve usted Ella entró a ser invencible Vinieron otra vez Los deseos De vivir una vida perdida Tal vez de ser una ramera De ser una prostituta Eso dice la Biblia Lo que era Cuando vinieron Con sus deseos Ya no lo derrotaron Ya Porque ella vivió Una vida derrotada Venían los deseos De vivir una vida Ve usted así No podía hacerlo frente No podía Ve usted Venía cualquier muchacho Le silbaba Ella no podía Tenía Esas funciones Lo jalaban ¿No? Y le hicieron tener Una vida de mala fama Pero cuando ella Le interesó El plan de Dios Esas funciones Vinieron Ella nunca más Se dejó derrotar De eso Ella nunca más Entró a ese mundo Ella deseaba Una vida De una real dama A tal punto Lo logró Que entró En una calidad De testimonio En una seriedad Con Dios Que llegó a ser La esposa Del capitán Salmón De las huestes De Israel Y de ella Vino El tipo De Cristo El tipo Del redentor ¿Si? ¿Por qué? Ese es el secreto Por eso Dijo al profeta Aquí está el secreto Aquí está la clave Para los creyentes ¿No? ¿Qué es lo que hace Este caballo amarillo? ¿Cómo trae A la muerte? Afectando Su actitud Hacia la palabra De Dios Su actitud Hacia el plan De Dios Hacia lo que Dios Le interesa Entonces solo pensamos En nuestras necesidades Y no en la necesidad De Dios Pero cuando el creyente Se suelta De pensar Sus necesidades Y sus proyectos Y empieza A interesarse En los proyectos De Dios Se acabó Los problemas Para él Se vuelve invencible Mire todos los tipos En la Biblia Cuando José No Ve Él pudo haber cedido ¿No? Él pudo haber cedido A la señora Potifar Y a las propuestas De fornicación De adulterio Y toda esa cosa Y pudo haber respondido A los deseos De las glándulas sexuales De su cuerpo Pero que sucede Le interesó Lo que Dios le interesa Él dijo Yo no pecaré Contra él Yo no quiero Desagradarlo a él Y cuando José No quería desagradar A Dios Ya nadie podía Desagradar a José Sea como esclavo Sea en la prisión Él era invencible Él jamás podía Ser derrotado ¿Sabe por qué? Porque le interesaba Lo que Dios le interesaba Aleluya Ese es el secreto Ese es el poder Y esa es la realidad Gloriosa Para cada uno De los hijos de Dios Satanás hace su ataque En este día La unción De su caballo rojo Está en escena Para traer a escena Ve un ataque ¿Sí? Hacia el plan de Dios Hacia el propósito de Dios Bastio no le interesó Los deseos del rey Quedó fuera Esther le interesó Lo que al rey Le interesaba Ella entró a ser la reina Esos son los planes De la Biblia Cuando Rebeca Le interesó La sed de los camellos Que era tipo Del Espíritu Santo Lo cual escribió La Biblia Entonces Oh Ya no podía Permanecer En una familia Idólatra Entró a ser La esposa Del gran Isaac ¿Se da cuenta? Esos son los tipos De la Biblia Cuando le interesó Ve usted El plan de Dios Observe ¿No? Porque mucha gente Usa mal La escena Del ladrón En la cruz ¿No? Ah no Tú a cualquier momento Dices Señor Me arrepiento Y ya está No Eso no fue algo así De simple Este era uno Uno que conocía La escritura Uno que conocía La palabra de Dios Pero no le prestó Atención No le prestó Importancia Pero cuando su vida Está en toda esa En toda esa condición Terrible ¿No? Sentenciado Y su vida Se le está yendo Y está a punto De morir Entonces le presta Atención a la palabra De Dios A la promesa de Dios Observe lo que dijo Lo que dijo Él No le prestó No le prestó Voy a leer el Evangelio. San Lucas, capítulo 23. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Dice así. El verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Escucha, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. O sea, mire su decreto. Los observantes decían, no, este no procede de Dios, este tiene demonio. Pero mire el decreto, este ningún mal hizo. Que halló la palabra en carne humana, lo halló pues perfecta. Este ningún mal hizo. ¿Qué más dice? Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observe. Cuando empezó a mirar a Jesús, empezó a entender, este es el Mesías. Este ningún mal ha hecho. Y si es el Mesías, si es el Mesías, lo van a matar. Va a morir. Pero no se va a quedar en la tumba. El que habla, un día volverás. Un día volverás. Observe. Cuando vengas en tu reino. Un día volverás a reinar. Habla de su segunda venida. ¿Qué es? Le interesa, lo cree, lo confiesa. El programa de Dios. De su primera y su segunda venida. Cuando él, ve usted, mira la palabra de Dios. Defiende la palabra de Dios. No ignorante. Si no conociendo la profecía. Seguro. Tú eres aquel. ¿Sí? Que es perfecto. Eres el Mesías. Y hoy día, hasta después vas a morir. Pero si eres el Mesías. Esto no queda aquí. Si eres el Mesías. Y lo cual lo eres. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué seguridad. Qué fe. En su segunda venida. Qué fe. En su segunda venida. Cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Cuando le interesó a él. El programa de Dios. Cuando le interesó el plan de Dios. Cuando le interesó, ve usted, la obra de redención del Mesías. De su primera venida y de su segunda venida. Entonces le dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en mi reino. Ya no puedes quedar fuera. Cuando a una persona le interesa el plan de Dios. Le interesa la palabra de Dios. Ya no puedes quedar fuera. Del reino de Dios. Satanás lo sabe bien. Entonces, ¿qué afecta a Satanás? Afecta el interés en el plan de Dios. El interés en el programa de Dios. El interés en la voluntad de Dios. Entonces, mi actitud. ¿Cómo lo volco? ¿En cómo lo sustituyo? Porque estamos diseñados. Estamos hechos. Para que nos interese el plan de él. Para que nos interese lo que está escrito. ¿Sí? De su palabra. Para el día en que estamos viviendo. Para todo su plan de redención. ¿Qué hace Satanás? Nos hace tener la actitud errada. ¿Cómo lo sustituye? Interesándonos. Solamente. ¿No? En nuestra propia vida. Triste y terrible. Entonces, solamente tenemos ánimo. Para llorar. Para estar tristes. Para estar deprimidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando a alguien digno de lástima. Que somos nosotros mismos. Alguien. Oye, mira yo esto. Yo esto. Yo esto. Pero cuando usted mira a Cristo. No hay razón para estar triste. Y deprimido. Y angustiado. Más bien como el ladrón. No está mirando. No, a mí va a pasar porque merecieron mis hechos. Pero, siendo que este es el Mesías. Me conviene portarme bien con él. Defenderlo. Amarlo. ¿No? Confesar su plan. ¿Y sabes qué? No quiero perecer. Quiero el reino de Dios. Sí, señor. No estaba triste. No estaba deprimido. Más bien estaba pensando en proyectos de vida externa. ¿Se da cuenta? Piénselo. Así es. ¿Cuál es el secreto? Es simple. Es sencillo. Por eso Satanás en su astucia. ¿Cómo lo maneja? Que la gente no conozca la palabra de Dios. Que la gente no sepa. Hay que mantenerlo lejos. La palabra de Dios de la gente. De una manera sutil. No digas lo que tu pastor no dice. Tú solo necesitas un pastor. No le dice que necesita la palabra de Dios la gente. Necesitas una iglesia y un pastor. Hermano. Usted necesita la palabra de Dios con urgencia. Necesitas comer el libro. Eso es lo que usted necesita. Una vez que usted tiene la palabra de Dios. Ya sabrá también. Que iglesia y que pastores coger. Sin la palabra de Dios. Va a coger a alguien que lo mantenga lejos de Dios. Lejos del plan de Dios. Lejos del programa de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Cuando usted se acerca a la palabra. Sabe qué escoger. Sabe qué honrar. Sabe qué compañerismo. ¿No? Ya no estará complejado. No. Estar libre. Ya no estará como los padres del ciego. Todo asustado a los líderes. No. ¿Por qué temer al hombre? Hay una maldición. Maldito. El que teme al hombre. ¿Sí? Pero. Nuestro temor. Es a sola a Jesucristo. Nuestra confianza es sola en Él. Por eso cuando recordamos. Volvemos aquí rápidamente. Uy, el tiempo. Párrafo 99 era, ¿no? ¿Cuál era el fundamento? Dice de haber tomado la palabra de Dios. Y haberse la quitado al pueblo. Haber tomado la palabra de Dios. Y haberse la quitado al pueblo. Haber tomado la palabra de Dios. ¿De qué se trata la segunda crucifixión? Tomar la palabra de Dios y quitársela al pueblo. Hermanos. Cuando salimos fuera de esa unción. Estaremos tomando la palabra de Dios. Y regresándolo a nosotros mismos. Regresándolos a la familia. Regresándolos a cada uno de nuestros hermanos. Son dos mundos diferentes. Son dos carreras diferentes aquí en la tierra. En la esfera del cristianismo. Gente corriendo. Por mantener la gente. En la iglesia. Y bajo un predicador. Sin la palabra de Dios. Y lo otro simple. Fácil. Manteniéndola la gente. ¿Sí? De regreso hacia la palabra de Dios. Esos son dos trabajos. ¿Cuál? Son dos opciones por la cual trabajar. De una manera personal. Usted decide. ¿Sí? Son dos opciones que hay en la tierra por la cual trabajar. Por eso decía el profeta. Hay una unción sobrenatural en el mundo invisible. Ungiendo la gente. ¿No? Inundando. La actitud de la gente. Con respecto al plan de Dios. Pero el profeta dijo. ¿Cuál es el secreto de la novia? Ella sabe lo que Dios quiere que se haga con su palabra. Ella sabe lo que Dios quiere que se haga con su palabra. En un mundo de tinieblas. Allá estaba un malhechor. Despertando de sus tinieblas. Reconociendo la palabra de Dios. Diciendo. La palabra de Dios es perfecta. No ha hecho ningún mal. No es digna de ser crucificada. La palabra de Dios. Es el poder más grande que hay. No es justo. Que se mantenga lejos de cada ser humano. Es el bien de cada creyente. Es la salud de cada creyente. Es lo que cada creyente necesita. Para ser mejor dama. Para ser mejor madre. Para ser mejor hija. Mejor padre. Mejor caballero. ¿Sí? Mejor predicador. La palabra de Dios. ¿Sí? No parcialmente. En su totalidad. Es la necesidad urgente. Para evitar. Que se corone la gente. De esa unción de crucifixión. Esa unción que está. En la tierra hoy. ¿No? No es que nosotros digamos. No. Sí. Yo lo siento. No hermanos. ¿Quién puede decir lo que un profeta ya dijo? La palabra de Dios lo declara. Ese profeta dice aquí. Está esto. Así exactamente están haciendo hoy. Sobre el fundamento de haber tomado. De haber crucificado a Cristo. Sobre el fundamento de haber tomado la palabra. Y haberse la quitada al pueblo. Eso es exactamente. Lo que estaban haciendo allá. La misma palabra. Que Dios estaba reflejando a través de su propio Hijo. Para probar. Que era cierto. Y aquel. Que ellos proclamaban amar. A Jehová. Que se había manifestado por medio de las Escrituras. Haciendo exactamente lo que él dijo que haría. Exactamente lo que Dios dijo que él haría. Y lo reflejó delante de ellos. Pero por razón del amor. Escuche. Del amor. De su iglesia. Y sus grupos. Y esas cosas. Ellos condenaron al príncipe de vida. Nuestra actitud. Afecta. Nuestro amor. Nuestro aprecio. Nuestro respeto. ¿A dónde se volca? A la iglesia. ¿A dónde se volca? A nuestro propio grupo. Piénselo. Por eso es importante examinar. ¿Dónde está aquello que nosotros más amamos? Usted debiera preguntarse siempre y examinar. ¿Qué es lo que más amo? ¿Sí? Como creyente. ¿Qué es lo que más realmente amo? ¿Qué es lo que realmente amo? No manténgase. No se mantenga vacío. De esa interrogante. Y busque esa respuesta con sinceridad. Y trabaje para ubicarse. Libre. De que su amor. Sea más. Hacia la iglesia. Hacia el predicador. Hacia su grupo. Hacia sí mismo. Y si usted volca su amor. Al propósito de Dios. Para su palabra. Cuando usted ama el plan de Dios. Para su palabra. ¿No? ¿Por qué dice la gente perece? Porque no recibieron el amor. De la verdad. Para ser salvos. Es un mundo más grande. Más amplio. Vamos a estendernos aquí. Pero hermanos. Estamos hablando del mundo invisible. Y el creyente. Debiera. Empezar a interesarse. En lo que Dios nos señala. El creyente debiera empezar a interesarse. En lo que Dios nos apunte. En su palabra. Y en el mensaje. El ser interior. Del ser humano. El mundo invisible. Del ser humano. Donde las unciones. Están moviendo. Para tener efecto. En nuestra actitud. Y ni nos damos cuenta. ¿Sabe qué? No tenemos la carga. De que la palabra de Dios corra. Porque estamos bajo la misma unción de Roma. ¿Sí? De que el predicador. Nada más lo haga. Lávese de eso. No es así. No es así. No importa. Cuántas iglesias lo vio obrar así. No importa. Cuánta gente. Usted lo ha visto obrar así. De solamente sentarse. Y que el predicador lo haga. Eso está mal. El predicador solo es para ayudarnos a llenarnos. ¿Ve usted? Del objetivo que Dios tiene. Pero cada uno. Vamos a responder. ¿Por lo que? Hemos hecho con su palabra. Cada uno vamos a responder. De su plan para su palabra. Por eso dice aquí. Por amor de sus iglesias y de sus grupos. Y esas cosas. Ellos condenaron al príncipe de vida. Y entonces yo condeno al mismo grupo hoy día. Y los acuso como culpables ante Dios. Por la palabra de Dios. Escucha esto. Y esta generación. Dice que. Les acuso. Les acuso. Como culpables ante Dios. Por la palabra de Dios. Que ellos están haciendo la misma cosa que hicieron allá. Entonces esta generación. Queda acusada. Esta generación. Queda acusada. ¿De qué ha acusado el profeta? Una generación. Esto fue dedicado en el 63. Nosotros nacimos después de eso. Muchos. Muchos. Otros nacieron tal vez. Estaban pequeños ahí. ¿Sí? Pero muchos nacimos. Veo usted. Después de eso. Nacimos bajo una generación mundial. Acusada. Al mundo no le puede importarle. ¿Sí? Pueden tomar su decisión. No me importan las cosas invisibles. Del ser humano que ese profeta habló. No me importa. Está bien. Es su decisión. Pero aquellos. Que saben. ¿Sí? ¿Sí? Que Dios se acercó con su palabra y les empezó a mostrar como Dios vindicó a este mensajero. Y que no era su mensaje. Era el amor y la gracia de Dios para revelarnos nuestra condición. Para revelarnos las cadenas que nos atan. Y esa prisión sobrenatural de unciones del infierno. Entonces. Para ellos. Veo usted. Será tan real la obra de Dios. Y podrán responder positivamente a esa revelación que Dios ha traído. Y no hay forma de fallar. Porque es tan simple. Es tan sencillo. Las cosas. Solamente hay que trabajar con eso. Bajo la instrucción de la palabra de Dios. Que en realidad son nuestros ojos. Hacia el mundo invisible. Entonces. Nos damos cuenta que hemos nacido en una generación acusada. Querramos decir. No. Yo no. Hemos nacido. Recuerde. El profeta está condenando a esta generación. Se da cuenta. Después que él decretó este juicio y esta condenación y esa acusación. Nosotros venimos a la tierra. Venimos bajo ese decreto. Bajo. Veo usted. Ese desafío de la escritura. De que hay una acusación. Que vino del cielo sobre nosotros. Y cuando usted se despierta. ¿Cuánto hemos colaborado? Para que la palabra de Dios se detenga. Piénselo. ¿Cuánto hemos colaborado nosotros mismos? No creciendo en la palabra de Dios. Porque ¿qué podemos dar lo que no tenemos? Es un trabajo arduo. Para ser libres de eso. No solamente es saberlo. Es trabajar. Para ser libres de eso. ¿Sí? Qué tremenda realidad va a tomar lugar con cada creyente. Cuando dejan de usted de luchar por Saúl. Y luchan por lo que Dios desea. Y ese era por David. Se volvieron invencibles. Usted puede reastrear. ¿Sí? La escena que tomó lugar allá. ¿Cómo es que cuando están por Saúl son cobardes? No pueden vencer nada. Cuando se van a luchar por David. La misma gente se vuelve invencible. ¿Tiene por qué? Que hay magia. No. Estamos diseñados. Cuando usted se atreve a luchar por el plan de Dios. Todos los recursos poderosos. Con los cuales he sido creados. Se activan. Se activan los recursos. De un ser glorioso. Como jamás estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son los más gloriosos también para este día. Como ningún propósito para otra edad. De la misma manera repercute para cada ser humano. ¿Y si es que? Vamos a detenernos ahí. O leamos un párrafo más. Un párrafo 125. Del mensaje de la acusación. Párrafo 125 dice esto. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo proceden hoy? ¿Cómo proceden? Entonces preguntarán. Predicador. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces está usted construyendo aquí su plataforma? Que ellos lo crucificaron a él. Por medio de sus credos. Ellos están crucificando. ¿Qué? Los efectos del evangelio en la gente. Ese es un trabajito. Que usted vaya. Y medite. Estudie. Si quiere busque en el diccionario. ¿Qué significa el efecto? En este caso del evangelio. El efecto de algo. ¿Qué significa? Porque ¿qué es lo que se está crucificando? Los efectos del evangelio en la gente. En la gente. En el creyente. En los niños. En los padres. En las madres. ¿Sí? En los jóvenes. Entonces. Recuerde. El predicador está colaborando muchas veces para eso. ¿No? Pero no es. No es. Ve usted determinante. Hasta que la persona. Se somete a eso. De una manera personal. Eso influye. Pero no determina. Porque depende de mi decisión. Ante que yo quiera rendirme. Piénselo. Si voy a sacrificar mi vida. Y voy a privarme de tantas cosas. Quiero que sea el 100%. Porque el 99%. Ni siquiera el 99% me va a servir. Entonces. Es la actitud que debe tomar cada persona. Si quiero la vida cristiana. Quiero el 100%. Que valga la pena. Si voy a luchar. Que sea por algo seguro. Que valga la pena. No quiero arriesgarme. Entonces. ¿Qué es lo que dice? Se crucifica aquí. Ellos están crucificando. Los efectos del evangelio. Dice. Esa es la crucifixión. ¿Cuál es la crucifixión? Los efectos del evangelio. ¿De qué se trata esa crucifixión espiritual? Que la palabra de Dios. No tenga. Resultado. Entonces. Usted empieza a examinar. ¿Cuáles son los resultados. De la palabra de Dios. En mi vida. O será que entré a un mundo. Donde no hay resultados. O será que entré a un mundo. Donde solo los resultados. Son los que ya tengo. Sea sincero con ello. Ahí vamos a parar. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús. Gracias. Gracias por este momento. Que nos asignas. La oportunidad de reunirnos. Con nuestros hermanos. Señor. Mirar. Las verdades. Que has enviado. Para este tiempo. Ayúdanos. Señor. A no ser indiferentes. Con ello. Ayúdanos. Vas a poder. Entender. Tú sabes lo que necesitamos. No queremos Señor. Nosotros. Enfocarnos. En aquello. Que pensamos Señor. Que nos parece. Tal vez. Bonito. Hermoso. O algo. Nos atrae. Pero que sea Señor. Nuestro interés máximo. Y todo. Todo nuestro ser. Lo pongamos Señor. Muy atento. Y disponible. Para mirar tu palabra. En esa esfera. En la cual tú la has enviado Señor. Por la cual podemos mirar. El mundo invisible Señor. Saber que tú no estás fingiendo. Ni estás exagerando Señor. Tú estás diciendo la verdad. Porque tú sabes nuestra condición. Y nadie nos ama más que tú Señor. Por lo tanto. No hay mentir en ti. Lo que nos dice es la verdad Señor. Ayúdanos a poder. Seguir tu guianza. Seguir tu instrucción. Y ser muy apercibidos. Por el entendimiento que nos das. Para. Que nuestra decisión. Nuestra actitud. Siempre esté de tu lado Señor. Nos conviene ello. En el nombre de Jesucristo. Te agradecemos por este momento. Confiando plenamente. Señor. Que cada creyente. Trabaje de una manera personal. En sus vidas. Para que su mundo invisible. Señor. Pues sea su interés. Que no sea como los días de Noé. Que solo se interesaban. En el mundo visible. De comer. Casarse. Darse casamiento. Y bueno. Edificar. Y todo ello. Pero no le interesó. El mundo de sus almas Señor. Que podamos ser libres de eso. Y que trabajemos de una manera sabia. Señor. Preguntándonos Señor. ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada como yo lo hago? No quiero yo. Solamente hacer algo. Que me agrade. Porque. Puede estar motivado. Por una unción errada. Mi gusto puede estar. Señor. Desviado. Del enfoque correcto. Mi deseo. Pero Señor. Tu palabra nos señala. El enfoque correcto. En el que debemos estar. Nosotros Señor. Señor. Acentuados ahí. En nuestro gusto. En nuestro sentir. En nuestro parecer. Tu palabra es la que nos declara lo correcto. Por lo tanto. Ayúdanos Señor. A ser sinceros. De una manera personal. Contigo. A no estar Señor. Buscando. Una realidad diferente. A tu plan Señor. Y a luchar. De una manera sencilla. Y simple. Trabajar. De una manera esforzada. Señor. Bajo tu guianza. Porque en la palabra de Dios. No se queda sin resultado. En la vida de nuestros hermanos. Señor. Oh Dios. Que gloriosos resultados. Profetizados Señor. Para cada creyente. Pues que haya. A un Señor. Un lloro. Un clamor. En cada uno de los corazones. De tus hijos. Para poder Señor. Ser partícipes. En ese. Obrar tuyo. A favor de cada persona. A favor de cada creyente. Señor. Gracias por todo. Muchas gracias por este momento. Suplicamos tu bendición. Y tu gracia. Para cada uno de tus hermanos. Señor. En los diferentes lugares. Muy agradecido por la oportunidad. Que nos das. En el nombre de Jesucristo Señor. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.